Hola, buenos días A todos, buenos días a todas Un saludo desde el Gardín del Bonsai de Antonio Ruiz Bueno, estamos ya de pinos hasta la coronilla Bueno, vamos a hacer hoy la última parte ya de... El resultado final del pino silvestris Nos ha hecho tres partes La otra parte ya, el resultado final Donde vamos ya, vamos a despuntar algunas ramitas Y vamos a afeitar las agujas como resultado ya final Y dejarlo ya que, bueno, que ramifique ya de nuevo Que pegue una fuerte buena ramificación Para poder seguir trabajándolo luego Este es el primer trabajo de remodelado que le hacemos a este pino Bueno, el primer trabajo ya fue traerlo del vivero, trasplantarlo y podar ramas Bueno, ahora con las ramas que tenemos Porque aquí tampoco podemos elegir ahí donde nos da la gana Porque sabéis que este pino, pues, pino lapensico, aquel pino negro Pues le pega por hacer todas las ramificaciones, las hacen ruedas de carro Por tramos y hay algunos tramos que, claro, necesitaríamos una rama a lo mejor Pero no la tenemos Bueno, pues hay que, en esos planos hay que cubrirlo con otras ramas De momento ahora vamos a dejarlos que Que pegue una nueva brotación Hay velas para, le he quitado muchas, muchas, muchas yemas Le he quitado He dejado bastantes también, eh, para que Eh, ahora sigan esas velas, sigan Creciendo y cuando llegue la primavera Pues estas velas van a estar Van a estar ya, pues, empezando a sacar las agujas Cuando empiezan a sacar las agujas Es el momento de pinzar las velas, eh Y entonces ya, pinzaremos y elegiremos, eh Cuáles son las velas que queremos De momento las vamos a dejar ya Todas, simplemente afeitas, despuntar Y será el resultado final Bueno, eh, va a hacer un pino Ya lo he dicho, lo dije en los propios de anterior Va a hacer de Un pino de En vertical, en vertical, eh Vertical formal Eh, al final tiene, pues, 60 centímetros Han quedado, eh 60 centímetros Ahora la ramita esta que la hemos dejado como ápice Para que vaya, reforzando ahí Haciendo de fuerte Y luego, cuando nos pegue brotaciones aquí Iremos llegando este espacio Aquí que hay dos nada más laterales Cuando nos pegue nuevo a brotaciones Alarguen un poquito aquí las brotaciones Iremos formando, formando el ápice Eh, con las ramas ya que nos broten por aquí Y por detrás Bueno, necesitamos mucho trabajo Bueno, mucho trabajo, claro que sí Necesita tiempo Es lógico De momento, estamos en el principio De remodelado del pino Del pino a de Pencis Digo a de Pencis Silvestris Que, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues es lo que he dicho Vamos a Afectar las agujas Porque tiene muchas agujas traseras Pequeñitas, muy pequeñitas Las grandes zonas que están La yema apical Vamos a quitar algunas yemas apicales también Como esta Para dejar que sean laterales Y no siga creciendo A lo largo le quitamos primero la yema ¿Ves? Yo voy a quitar aquí la yema Hay muchas yemas ahí Pero no las voy a quitar todas Sino que voy a quitar simplemente La yema apical Las demás las voy a dejar Que tienen cada uno cuando quiera Ya la elegiremos luego ¿Eh? Cuando llegue el momento de Cuando llegue el momento de De elegir ya ¿Eh? Y de pinzar velas Cuando las velas estén ya largas Y empezando a sacar las agujas De momento Ahora vamos a afectar ¿Eh? Y dejar todas las agujas pequeñas que hay Traseras Esas agujas las vamos a dejar Porque ahí están las yemas Dentro de esas agujas Están llenas de Vamos a quitar la yema apical Que está Resta Porque como tienen muchas laterales Pues Quitamos Aquí voy a quitar luego Que son las dos más grandes Y a dejar las más pequeñitas Entonces pueden sacar con la pinza Pero De momento Hay aquí mucha Hay una barbaridad De yemas Aquí Voy a quitar una más o dos Dos más Y afeitamos Vajeados totalmente pelados Como hemos hecho con los pinos negros Y no voy a quitar ninguna Más pequeñitas Unas más cortas Bueno ya las quité allí También Las yemas Sobrantes Me pica la nariz otra vez No sé si es mal o bueno Como digo siempre Pero me pica Aquí A ver Hay laterales Voy a quitar La picar para que Prosperen las laterales Pequeñas Quitando la La que está La que está frontal Resta Para que no se siga creciendo Más sino que ya No ramifique Ya lateral Es que hay una barbaridad Es que aquí se apiñan Las yemas La grosa piña Y salen amontonadas Todas Salen unos montones Enormes Entonces hay que Evitar algunas Hay que quitar algunas Que estén mal posicionadas Las que están para abajo Las frontales Dejamos las yemas La picarla Dejamos Porque Necesitamos que se alargue Un poquito La rama Todas las que son más largas Le quitamos La yema picar Y Vuelve a pasar La fuerza Aquí a esta de aquí Y se vuelven A equilibrar Las ramas Ahí está Se las tengo que quitar Le voy a quitar La yema picar Le voy a dejar Solamente Las que tiene laterales Porque se va A pasar Mucho De larga No quiero que siga Creciendo a lo largo Ya Sino que Se abra Aquí también Solamente Afectar Afectamos Y afectamos La yema picar Bueno Continuamos Continuamos Afectando Esta Voy a quitarle Un trozo más Hay dos yemas detrás Bueno Una De momento la otra No Hay dos Le voy a quitar También la Porque esta rama Se escapa También un poquito De larga Entonces voy a hacer Retrazarle un poco más Y la introducerá más corto Y hay una yema detrás Y la vamos a cortar Por la yema Justo por la yema De detrás ¿Ves? Entero Le quitamos La pica Y ya reducimos A las dos Al mismo tamaño Así se va Equilibrando Todas las ramas Esta también Le voy a quitar La pica Porque tiene laterales Mucha Aquí detrás Aquí también Pero entonces Le voy a quitar También Entera Y le voy a dejar Por los Dos yemas Que tiene ahí Las doce Estas se las voy a dejar A las dos Este igual También También se escapa Un poquito De largo También Este vamos a quitar Mira Hay tres ramas Que hay dos laterales Con muchas yemas Y quitarla de dentro Eliminamos la de dentro Y aquí Como va a quedar Muy poco verde Todo lo que voy a hacer Es que en vez De quitarlo Hasta atrás Porque hay poco verde aquí Lo que voy a hacer Es Despuntar La de la punta Y ya más o menos Sí Más o menos queda Ahí está bien Más o menos Ya Terminaremos Cuando Es para no quitarle Estas agujas Estas agujas No están cortadas Estas sino que son Agujas traseras Que están por detrás De las agujas largas Hay un ramillete Todo de agujas Muy pequeñitas Muy cortitas Y esas son las que Se quedan Ahora Esta también La vamos a quitar La yema A picar Cero Vamos a quitar también Cortamos las agujas largas Esta Esta la quitamos también A ver Esta es que se alarga un poquito Pero aquí Necesito que se alarga un poquito Esta Esta la vamos a cortar Por aquí también Y vamos a dejar Algunas velas Para matar las fuerzas De la rama Que es más grande Más fuerte Más larga Matamos un poquito La fuerza aquí Y la transmitimos A las yemas traseras Continuamos Hablando de yemas Hablando de yemas traseras Bueno Hay que Cortarla todavía Esta Esta la voy a dejar Porque aquí esta rama Necesito que sean En la segunda rama Esta sí La vamos a cortar Porque esta ya se escapa Un poco de larga Y hay yemas traseras Vamos a cortarla Por aquí Esta la dejamos a las dos Porque necesitamos que Que crezca un poco Afectamos Y como está quedando Está quedando precioso Pero pelón Pelón Pero precioso Y mucha Es una barbaridad Pero aquí necesito Muchas luego Voy a quitarle una de abajo Es la más fuerte de todas Pero voy a quitar Porque hay dos juntas Y ahora Afectamos Esta no es de aquí Esta no es de la otra A ver Volvemos a coger otra vez Esto es como cortar el flequillo Más o menos Lo cogemos Justo un puñado Cortamos Y se lo queda Un flequillo Precioso Pues tú Así Las agujas Siguen Siguen demandando Sabía Las agujas cortadas No es que se vayan a secar De golpe Pero que siguen Demandando igual Pero menos Porque necesitan menos Necesitan menos alimentos Porque le hemos quitado La mitad de la aguja Bueno la mitad no Más de la mitad De arriba lo vamos a quitar Tucho Porque Podríamos dejarlo Como Como la rama de sangre Sacrificio El ápice Este Para que siga tirando Las agujas largas Podríamos dejarlo Pero No voy a dejarlo ¿Por qué? Porque me ha pedido también Que se refuercen La rotación Enlatera que hay Que hay Un montón de yemas Yo diría que hay 6, 7, 8 yemas Pues se van a quedar Todas Ahí Todas se van a quedar Es decir Que vamos a Afectar por aquí Y Y así Se va a quedar El pino De momento Hasta que llegue ya Otra nueva actualización Un nuevo trabajo otra vez Y Seguir ya remodelando Y formando copas De momento ahora Esto es Elección de ramas Formación de ramas Formar la rama ahí donde No donde exactamente La queremos Pero si Con las ramas que tenemos Posicionarla ahí donde Donde más o menos Pues más o menos El arbolito Queda un poquito decente Nada más Porque no podemos hacer otra cosa Porque El arbol es el que manda Son las ramas que hay Pues tenemos que Distribuirla ahí Donde mejor Podamos Yo a continuación Y vamos a Voy a hacer Este fico compacta Este que hicimos Que le cortamos La cepa por debajo Que le cortamos la cepa Para enraizarlo de nuevo Pues yo quería enraizarlo De aquí arriba también Y Dejamos la raíz Un poquito Casi casi No llegaban al sustrato Muy justa Muy justa Raíces más finitas Se han secado Raíces finitas Y lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer Aquí ahora Un acodo aquí Un acodo No para cortar luego Sino Bueno Un aporcado Con mujo Aquí para volver a crear Raíces de aquí otra vez De la cicatriz Estar aquí Porque quiero que Estas cicatrices enteras Que creen raíces Y las raíces Me tapen Todo el tronco por abajo Y salgan las raíces Desde aquí Hay muchas que salen de aquí Ya pero Han muerto muchas Yo quiero más raíces ahí arriba Y entonces Y entonces le vamos a poner Un poco de mujo Le vamos a poner Con un plástico Un film Liado Tapado Y vamos a crear Raíces arriba Ahora más fuertes Porque no han creado Al final No han creado Las que yo quería Han estado al aire Se quedaron al aire Y entonces Eran raíces Muy débiles Todavía Se han secado muchas Entonces pues Vamos a volver A otra vez A recuperar Raíces Sin cortar Ni nada Dejándolo tal Con el mujo Solo le va a provocar Va a hacer que Que provoquen raíces Aquí en el film Como que aquí hay un corte Este cortecito Que tiene Antes de un centímetro Que lo que quiero Es que cree raíces Y al mismo tiempo Vuelva a cicatriza otra vez Y se quede todo lleno Y no se vea Siquiera el corte Y ese va a ser Que vamos a hacer A continuación De este No tenéis que perdérselo Y bueno Pero primero Voy a desalambrar Porque tiene una cantidad De alambre enorme Muchos alambres tiene Ahora bueno Ahora explicaré Porque se lo explico Ahora todo A lo que voy a explicar Bueno pues hasta aquí Resultado final Del pino Silvestris ¿Eh? Y Vale pues enseño Un poquito más de cerca A ver El resultado final Porque está un poquito lejos Claro ¿Ves? Bueno esto ya lo enseñé Ayer ya Pero ahora ya Termina dos dignos ¿Ves? Mira las copitas Que tenemos aquí ya ¿Ves? ¿Ves? Empezamos ya A formar copitas aquí Ayer lo tenía Esta rama Esta de aquí La tenía como rama De hacer aquí A ver Y tenía como frente El frente de atrás Que el pino como ya podéis ver Se nos tira hacia aquí Hacia nosotros Hacia adelante Un poquito Entonces Claro Tenía como frente de este A consecuencia de las ramas Que las ramas no salían Esta la acompañé Que la dejé Para Por si tenía un problema Con esta otra Por ejemplo Utilizarla Estaba junta con esta Las dos Que eso Separarla las dos Esta dejarla como segunda ramas Esta aquí primera Segunda Y aquí Esta la he utilizado Como tercera Me la he traído de aquí Que la tenía antes Pegada aquí al tronco Para ocupar este espacio Pues no Voy a dejar este espacio libre Que lo voy a cubrir Con otras De aquí Y Que eso Traerla desde aquí Sacarla atrás Ponerla como otra acera ¿Ves? Que esto será ahora La parte de atrás Lo que iba a hacer frente Que no era correcto Porque el pino se le tira para allá ¿Ves? Ahora será la parte trasera Esta De aquí ¿Ves? Ahora tendrá ya la primera Segunda Y tercera ramas Que será de profundidad Esta La tercera ¿Ves? Subidas hacia arriba Y sacadas afuera Hacia el exterior Ahora ya tiene el lateral Y arriba pues tiene las que puede Porque está en rueda de carro Hay que Luego ya irla colocando En su sitio Cuando haya nueva protección otra vez Pero tienen unas protecciones Nuevas Y que es yema He dejado Le he quitado mucha Mucha yema He quitado He quitado mucha yema Pero mira lo que tiene ¿Eh? Todavía Está bueno Es una barbaridad Las yemas que tiene Cantidad de yema Y las que he quitado He quitado muchas Así Bueno Así está todo ¿Ves? Toda la rama ¿Ves? La fuerza que tienen ¿Cómo están? Están estupendas Una salud Que no vea ¿Eh? Pero muy limpio Muy limpio Muy poca rama Muy definida ya Ahí En el sitio Donde van a estar Y bueno Haremos lo que podamos Para ellos Para mí ha quedado Ha quedado muy bien Bastante bien Va a ser un árbol Bastante bueno De 60 centímetros ¿Eh? Y bueno Ahora el frente Es este Hemos cambiado el frente Al sacar la rama Que ya de ahí ¿Ves? Y ponerla como trasera De profundidad Se ven por los dos lados Que lo veis Como la rama detrás Claro Ahora ¿Qué hacemos? Pues Ahora dejamos todo Que se vea todo El tronco este visto ¿Qué hacen? Hay un tramo ahí largo Hay que hacer algo Con alguna rama Más adelante Ya veremos ¿Qué hacemos? Hay un tramo ahí Pues estos Estos pinos Igual que el negro El pino negro Pues esa es la rama Toda pues en rueda de carro Y bueno La pisa la hemos movido Un poquito Y ahí hay una cruz Ya claro Esto Ahora parece Que es la cruz del diablo Porque Porque ahí solamente Tenemos tres ramas Y tenemos que sacar Dos laterales Y el ápice Y formar el ápice Ahora va a empezar A brotar por aquí Detrás también Vamos a brotar aquí De abajo Aquí un sabrote ¿Ves? Un sabrote Con esto Vamos a ir arreglando Todo y rodeando Todo el ápice Y haciendo lápice Cuando podamos llenarlo Ya con nuevas Relaciones Y quedará un ápice Pues muy bonito También Ahora de momento Pues es el primer trabajo De composición De copas De ramas ¿Eh? Composición de rama Ahora vemos Estamos componiendo las ramas Y será un pinito Vértical Formal Vértical Y O vertical Formal Y yo creo que va a ser Un arbolito Que va a estar muy bien Muy bien 60 centímetros Y ahora bueno Corto aquí Que van 18 minutos Y vamos Y a continuación Luego me voy a poner Desalambra Para no aburrir Os voy a desalambra Primero Voy a desalambra Primero Y luego vamos a hacer Que tenemos que hacer Un cambio de rama Con el otro Con el ficus ¿Eh? Y a continuación Vamos a actualizar El ficus Así que Hasta No sé si Un poco más tarde O hasta mañana Porque tengo que desalambra Ya hay mucho alambre Muchas gracias Un saludo Suscribirse Y hasta el próximo Que va a ser Un poquito más tarde O mañana Muchas gracias Un saludo Un saludo